¡Gracias! 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 Bueno, si están de acuerdo, Manfred y Eugenia, quieren que los presente y empezamos la reunión. Bueno, como les decía, le damos la bienvenida a todos los presentes, y hoy contamos con la presencia de una asociada nuestra, el estudio de abogados MBP Partners, y voy a hacer la presentación de los dos expositores, que son socios del estudio. En primer lugar, el doctor Manfred Han, es socio del estudio, abogado de la Universidad Católica Argentina, tiene una maestría de Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés, y un posgrado en Asesoramiento Político de Empresas de la Universidad Católica Argentina. Ha trabajado como abogado asociado en los estudios Rujú, Fernández Madero y Lombardi, y ha sido abogado del grupo Pegasus, y también del grupo Isolux. Y también contamos con la presencia de María Eugenia Matic, también asociada del estudio MBP Partners, abogada de la Universidad Católica Argentina, tiene un máster en Derecho Corporativo de la Universidad de Illinois, y previo a sumarse al equipo de MB Partners, trabajó como abogada asociada en el estudio B. Carvarela y Pérez Salati, Grondona, Benítez, Ángel y Martínez de Oz. Gracias Manfred, gracias María Eugenia, les damos la bienvenida, y les doy la palabra para que comiencen esta conferencia. Y gracias a todos por estar presentes. Bueno, muchas gracias Cristina por la presentación. También quiero agradecer a Emanuel, a Sergio Spadone y a Carlos Spadone por el espacio para brindar esta charla. Bueno, estamos muy agradecidos de formar el ciclo, parte de este ciclo de conferencias organizado por la Cámara Argentino-China. Mi nombre es Manfred Han, soy socio del estudio MBP Partners, y en la charla de hoy me va a acompañar la asociada del estudio Eugenia Matic. Bueno, para quienes no nos conocen, hace poco estamos asociados a la Cámara. MBP es una firma que ofrece asociamiento legal que sus cinco cortos años de vida haya sido reconocida en rankings internacionales como Liga del 500, IFLIR o Latin Lawyer. Inicialmente fue pensada como una boutique de asuntos financieros, bursátiles y cooperativos, pero en los últimos años se transformó para atender asuntos de mayor complejidad, que incluyen proyectos de infraestructura, litigios, asuntos regulatorios, planeamiento fiscal, así como también compliance y negocios vinculados a las nuevas tecnologías. Hoy en día trabajamos con varias empresas de capitales chinos que invierten en Argentina, fundamentalmente en sectores como el financiero o el de infraestructura, por lo que estamos muy contentos de formar parte de esta Cámara y de dar la charla de hoy. Bueno, en el webinar de hoy vamos a hablar de contratación a través de medios electrónicos y de firma digital. Este tema, quiero señalar que a mi cuyo no es el futuro, sino que es el presente. Es un presente que nos acompaña desde hace ya varios años y que por cuestiones operativas y prácticas ha tomado una mayor relevancia en estos meses que llevamos de pandemia. Entre las transformaciones que está dejando la pandemia encontramos algo a mi juicio quizás positivo que es la digitalización acelerada de muchos procesos. Lo vemos en el ámbito judicial, por ejemplo, cuando se registraron avances significativos en torno a la digitalización de los expedientes y también lo advertimos en el ámbito empresario ya que vemos que están reemplazando aceleradamente los procesos de firma hológrafa de los contratos por sistemas con firma electrónica en algunos casos digital. Para no aburrirlos decidimos dividir la charla en dos grandes bloques de unos 30 minutos en total. En el primero Eugenia nos hablará de dos conceptos que seguramente han escuchado en estos últimos meses y que muchos equivocadamente tratan como sinónimos que son la firma digital y la firma electrónica. Bueno, Eugenia nos contará de estas dos figuras sus funciones, su validez, el uso que le están dando, el uso práctico que le están dando en las empresas en Argentina. Luego, yo voy a poner foco en aspectos vinculados a la exigibilidad de los documentos electrónicos, las formas de avanzar judicialmente con la ejecución del crédito digital y la jurisprudencia existente o la interpretación de nuestros tribunales sobre la materia. Me adelanto a decirles que por la temática de este tema no encontramos grandes antecedentes jurisprudenciales que nos permitan sacar conclusiones determinantes. Entonces, para organizarnos todos los micrófonos van a estar muteados y cualquier duda o consulta como les decía Cristina al comienzo de la exposición lo pueden canalizar a través del chat. Los vamos a ir viendo y a medida que podamos respondiendo. de todas formas dejamos un espacio para el final de esta exposición para evacuar las dudas que surgen. Bueno, si te parece entonces Euge te doy la palabra para ya comenzar con tu tema. Gracias Manfred, muchas gracias Cristina por la presentación y muchas gracias a la cámara por la invitación a esta exposición. Esperamos contribuir de la mejor manera en cuanto a lo que nos concierne en el día de hoy que es el tema de la contratación electrónica. En primer lugar y tal como venía adelantándonos Manfred, me gustaría arrancar diciendo que la contratación tradicional así como la conocimos y estudiamos está destinada a convertirse ya en una modalidad atípica. La tecnología nos va desafiando día a día y nos exige adaptarnos al cambio. Creo que esto quedó muy en claro estos últimos seis meses de aislamiento en los cuales tuvimos que ayornarnos entre otras tantísimas cosas a nuevas formas de contratación. El impedimento del traslado de las personas, la imposibilidad de asistencia presencial de ciertos profesionales ya sean escribanos, abogados, contadores, la imposibilidad de ellos de estar físicamente en determinados lugares, así como también las reparticiones públicas y privadas que cerraron sus puertas o disminuyeron su atención, nos empujaron por así decirlo a la contratación electrónica. Y este tema que nos concierne hoy día que es el comercio electrónico yo creo que tuvo un gran protagonismo en estos últimos seis meses. me gustaría antes de arrancar hacer la distinción entre los distintos tipos de firma hablar un poco de lo que fue la ley de firma digital en nuestro país muy brevemente porque el día de hoy la verdad es que la idea es un poco focalizar en los aspectos prácticos de la implementación de esta firma digital y de la firma electrónica y no tanto liarnos al ordenamiento jurídico hoy dejamos de ser abogados por un rato la firma digital en Argentina se promulga en el año 2001 un año bastante particular por cierto así las cosas que no se le dio mucha mucha importancia y el primer decreto reglamentario sale en el año 2002 esta primer norma que reglamenta a la ley de firma digital tuvo muchas virtudes pero también dejó muchas cuestiones sin definir entre otras cosas incorpora el concepto de una tercera parte confiable siendo esta tercera parte quien presta los servicios de certificación digital de fecha y hora que ya vamos a ver que es una de las características del certificado de firma digital propiamente dicho pero dejó para un futuro procedimientos muy importantes como ser el otorgamiento de licencias a certificadores qué condiciones deberían cumplir esos certificadores para registrarse como tales y las características que debían tener aquellos certificados de firma digital ya en el 2007 o sea bastante tiempo después la decisión administrativa 2006 perdón del 2007 que emite la jefatura de gabinete cubrió cuestiones más operativas fijó procedimientos para licenciar a estos certificadores así como estableció los procedimientos para autorizar aquellos sistemas informáticos que se implementen en el otorgamiento de las firmas digitales no tuvo un desarrollo práctico esperado esto quedó en evidencia ya que únicamente se licenciaron cuatro certificadores que fueron AFIP ANSES ONTI y ENCODE que es una empresa privada y esta decisión administrativa estableció entre otras tantísimas cosas que aquellos certificados digitales que se expidan sólo podían utilizarse para firmar presentaciones administrativas o recibos de sueldo o sea le daba una función acotada a esta firma digital ya en el año 2014 una decisión administrativa la 927 que alivianó la carga de estos certificadores y flexibilizó los procesos de licenciamiento a su vez amplió la posibilidad de uso de estos certificados o sea ya no solamente se podían utilizar para presentaciones administrativas o recibos de sueldo si no se le daba otro tipo de uso al certificado de firma digital luego la resolución del ministerio de modernización del año 2016 estableció que los certificados de firma digital podían ser utilizados para firmar cualquier documento luego y para no aburrirlos con el tema se sucedieron una serie de decretos que dispusieron del gobierno anterior que dispusieron la implementación del plan de modernización del estado la gestión documental electrónica que tuvo como objetivo la caratulación numeración seguimiento registración de los expedientes el sistema tan conocido por todos de trámites a distancia que lo que busca es la interacción del ciudadano con la administración hoy día hay un montón de trámites que podemos gestionar y un montón de presentaciones ante distintos organismos que podemos efectuar mediante el sistema de trámites a distancia luego en el año 2014 al año 2018 fueron surgiendo distintas resoluciones de distintos organismos por ejemplo la UIF emitió la resolución 30 de 2017 quizás muchos de los que estén acá la conozcan modifica el régimen de identificación de algunos sujetos obligados y los permite registrar de manera remota sin necesidad de que quien quiera abrir una cuenta ante un sujeto obligado por así decirlo y a modo de ejemplo tenga que presentarse físicamente ante el organismo también se sucedieron algunas resoluciones del BCRA que reglamentan el uso de soportes electrónicos o características similares que a su vez habilitaron la posibilidad de abrir cuentas bancarias en forma remota y a su vez autorizaron la actuación de bancos digitales como puede ser por poner un ejemplo Brubank se ve bien el powerpoint si si se ve un poquitito chiquitito no se si ahí Euske podes agrandarlo un poco creo que Manfred te lo había solicitado pero se ve como chiquitito a ver un minuto por favor ahora se sigue en Google ¿verdad? no sé si no apretás el botón cuando ponías en esa pantalla ¿por ahí? sí ahí se lee un poco más más grande no en modo presentación pero un poco más más grande antes de Euske si lo podés poner en modo presentación andá perfecto ahí está bueno continuo en el año 2018 al año 2020 algo relevante fue el decreto 27-2018 que fue el decreto de desburocratización y simplificación que básicamente lo que establecía era un plan de modernización del Estado constituir una administración pública al servicio del ciudadano un poco el front end por así decirlo de esto que buscó implementar la gestión anterior fue el sistema de trámites a distancia y un poco lo que buscaban implementar era el llamado principio del once only ¿qué quiere decir esto? que el ciudadano no esté no sea cadete del Estado por así decirlo muchos de ustedes probablemente hace unos años tenían que gestionar una partida de nacimiento y tenían que dirigirse a un registro civil a solicitarla y hoy día lo pueden hacer online bueno esas fueron una de las tantas de los tantos beneficios que este decreto o que la implementación de esta desburacratización nos trajo aparejados a su vez este decreto reemplaza la autoridad de aplicación por el ministerio de modernización antes era la jefatura de gobierno de ministros quien era la autoridad de aplicación de la firma digital se establece que a los entes certificadores de firma digital los va a auditar la sindicatura general se modifica la ley de tarjeta de crédito respecto del contrato de emisión estableciendo que si el contrato fuera generado por medios electrónicos el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad de las partes y la integridad del documento o sea esta forma habilita tanto para la apertura de para la gestión digamos para la emisión de una tarjeta de crédito la firma electrónica como la firma digital y luego como relevante podemos tratar el decreto 182 del 2019 que dispone en su artículo número 2 que la firma digital satisface el requisito de certificación de firma establecido para la firma hológrafa luego de esto hubo un inconveniente el colegio de escribanos presentó un reclamo judicial solicitando la suspensión esta suspensión fue concedida uno de los argumentos que el colegio de escribanos manejaba era que si bien la firma digital otorgaba una presunción de autoría equiparable a la firma hológrafa la certificación de firma representaba un procedimiento completamente distinto de verificación de identidad en donde interviene una persona a la que el Estado le otorga P pública que sería un escribano o sea serían dos procesos de identificación de identidad completamente distintos y a su vez alegó también el colegio de escribanos en su petición que el decreto reglamentario sería inconstitucional porque excede lo que establece tanto el código civil el código comercial y la ley de firma digital respecto de la firma digital lo cual quedó en desuso este artículo 2 del decreto 182 ahora sí me gustaría adentrarme en los conceptos de firma digital y electrónica propiamente dichos como veníamos hablando y el tema que hoy nos ocupa es la contratación electrónica entonces me gustaría un poco hacer alusión a qué es la contratación electrónica la contratación electrónica en sí es el acuerdo de voluntades entre dos o más partes que expresan su consentimiento de manera virtual a través de distintos artefactos tecnológicos del uso de redes locales o globales con la finalidad de obligarse y producir determinados efectos jurídicos patrimoniales si uno se pone a pensar contratamos de forma electrónica todos los días ya sea comprando productos a través de plataformas digitales como puede ser Mercado Libre incluso se me ocurre las agencias de viaje que se vieron reemplazadas por sucursales virtuales como pueden ser Despegar por ejemplo gestionamos todo tipo de transacciones bancarias desde el celular constantemente y bueno a su vez también tener en cuenta a los bancos 100% virtuales con los que contamos hoy día si nos atenemos al ordenamiento jurídico todo este tipo de contrataciones se concretan a través de lo que llamamos la firma electrónica ahora sí voy a hacer un poco la distinción entre la firma electrónica y la firma digital y voy a mencionar que nuestro ordenamiento jurídico distingue tres tipos de firmas la firma lografa que sería la firma de puniletra la que venimos utilizando al día de hoy la firma digital y la firma electrónica la firma digital como tal es el resultado de aplicar a un documento digital un documento digital puede ser la representación digital de actos o hechos puede ser un mail por ejemplo entonces es el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante encontrándose esta firma digital bajo exclusivo control del firmante y conocimiento del firmante ya vamos a ver que para el otorgamiento de un certificado digital se le da una clave al usuario que es de únicamente conoce él una clave privada la firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes tal que dicha verificación pueda sea susceptible de identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma ¿qué quiere decir esto? la firma digital no solo nos provee una presunción de autoría sino que a su vez nos provee una de una presunción de integridad esto quiere decir que desde el momento que el documento fue firmado la firma digital afirma que no fue adulterado es el resultado de una operación criptográfica sería una secuencia de números y letras que vincula al firmante con un documento electrónico por así decirlo como todos bien sabemos la firma digital el ordenamiento jurídico la equipara a la firma hológrafa a su vez tenemos la firma electrónica la firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos integrados ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos que utiliza el signatario como medio de identificación y que carece de uno de los requisitos legales para hacer firma digital más adelante vamos a ver que la doctrina construyó una distinción entre una firma electrónica simple y una firma electrónica avanzada si vamos a la contratación propiamente dicha nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 284 del código civil y comercial prevé la libertad de formas esto quiere decir que si la ley no exige una determinada forma para la exteriorización de la voluntad las partes pueden utilizar la que estime conveniente e incluso pueden convenir una más exigente por ejemplo los actos que tienen por objeto la adquisición extinción o modificación de derechos reales todos sabemos que deben sí o sí llevarse a cabo mediante escritura pública ahora bien ¿qué pasa con los documentos electrónicos? ¿qué contó este tema de la firma electrónica la firma digital y su validez legal? como bien dije la firma digital está equiparada hoy día a la firma hológrafa en cuanto a los documentos electrónicos el artículo 288 del código civil establece en los instrumentos electrónicos el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital no electrónica una firma digital que asegura indubitablemente la autoría e integridad del documento ¿cuáles son las características de esta firma digital? la firma digital tiene presunción de autoría y de integridad ¿qué quiere decir presunción de autoría? que se presume salvo pero en contrario que toda firma pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma presunción de integridad como bien adelante si el resultado de un procedimiento de verificación de una firma digital que como bien dijimos es un conjunto de es un algoritmo matemático por así decirlo si el resultado de ese procedimiento aplicado a un documento digital es verdadero se presume salvo prueba en contrario que ese documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma la firma digital es emitida por una autoridad certificante ahora vamos a ver qué son las autoridades certificantes y cuáles son las que están registradas hoy día en nuestro país la firma digital tiene un periodo de vigencia dependiendo de quién lo otorga hoy día tenemos tanto entidades públicas como privadas las entidades públicas por lo general suelen otorgar la firma digital este certificado de firma digital por periodos más largos la firma digital es susceptible de verificación por parte de terceros cuando yo gestiono mi certificado de firma digital a mí se me otorga una clave privada y una clave pública la clave privada que va a ser de mi exclusivo conocimiento es la que yo voy a utilizar justamente para firmar y los terceros es este ente que me otorga la clave van a tener una clave pública mediante la cual van a poder verificar que quien firmó quien utilizó ese certificado de firma digital fue Eugenia Matín requiere de información exclusiva del firmante como bien vengo diciendo se encuentra bajo su exclusivo control o sea nadie más que Eugenia Matín puede manejar esa clave y hoy día podemos decir y un poco con todos los antecedentes que mencioné previamente que la firma digital es la única herramienta jurídica que nos puede llevar a la completa despapelización y eliminar los trámites presenciales creo que si bien se viene avanzando mucho en todos estos procesos aún no falta como características de la firma electrónica podemos decir que es un conjunto de datos electrónicos ligados de manera lógica a otros datos electrónicos utilizados por el signatario como su medio de identificación me gustaría citar un ejemplo para no aburrirlos y hacer esto un poco más práctico de la firma electrónica la firma electrónica hoy día podría ser la que proporciona plataformas como Adobe Sign DocuSign PDF Creator y también hoy día hay muchas empresas privadas que están otorgando lo que se llama la firma electrónica robusta ¿Cuál es la deficiencia entre comillas de la firma electrónica? ¿Qué carece de uno de los requisitos legales para ser considerada firma digital? No tiene presunción de autoría ni de integridad o sea yo no tengo la total certeza de que quien firmó ese documento mediante firma electrónica es Eugenia Maté ni tampoco voy a tener la certeza de que el documento no fue adulterado desde que yo inserté la firma en ese documento en caso de ser desconocida la firma electrónica la debe probar quien la lea o sea invierte la carga de la prueba ¿Qué documentos pueden y de y de hoy día se están firmando con firma digital? Documentos públicos un montón hay un montón de organismos del Estado que están utilizando esta firma para emitir decretos resoluciones de CNB de IGJ certificaciones de los colegios profesionales y a su vez también obviamente podemos utilizar la firma digital para suscribir documentos privados contratos balances recibos de sueldo muchos de estos documentos privados que se firman con firma digital por no decir todos no habría inconveniente en que se hagan mediante firma electrónica también siempre que no se susciten problemas entre las partes porque el problema sería en caso de haber de existir una contingencia ¿no? el problema de la prueba en sí ya que la firma electrónica no tiene la misma validez que una firma holografa como bien venimos diciendo me gustaría mostrarles algunos ejemplos de firma digital y de firma electrónica por ejemplo en cuanto a firma digital tenemos un decreto firmado por Santiago Cafiero jefe de gabinete de ministros de ahí surge la fecha y hora y la locación bueno decretos de necesidad y de urgencia resoluciones disposiciones del INPI documentos privados también firmados con firma digital ¿no? lo que se otorga a este certificado establece bueno por supuesto el nombre y apellido del firmante la fecha y hora en que fue suscripto y muchas veces el lugar en este caso no surge de la slide pero si yo hiciera doble clic en cualquiera de la firma de un documento privado mediante certificado de firma digital se desprenderían una serie de pantallitas que establecen las facultades que se me otorgan para qué fue solicitado ese certificado de firma digital a nombre de quién y una serie de secuencias criptográficas por así decirlo y por el otro lado tenemos ejemplos de firma electrónica como bien mencioné sistemas como DocuSign Adobe Sign incluso la firma de mi email puede ser considerada una firma electrónica o PDF Creator y también como mencioné previamente hay muchas empresas que están otorgando hoy día sistema de firma electrónica avanzada ya vamos a ver ejemplos más adelante ¿En qué consiste este trámite para obtener la firma digital? Yo la autoridad de aplicación como bien dije es la jefatura de gobierno a través de la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Nación el trámite es 100% presencial yo solicito un turno online y me tengo que presentar ante cualquiera de los docentes certificantes ya sean públicos o privados con mi DNI completar un formulario y se me toman ciertos datos biométricos en el momento yo me voy con mi certificado de firma digital este certificado me lo entregan o bien por un software o bien por un token o ambos dos está buscando implementarse el sistema del iCloud que sería realmente de mucha utilidad ya que en caso de por ejemplo suba mi certificado digital a una nube yo podría desde cualquier dispositivo firmar hoy día está súper complicado el trámite para gestionar la firma digital por temas obvios hasta donde sé creo que estaban otorgando turnos recién para el 30 de septiembre para el día de mañana hace ya unos meses que está bastante complicado el tema de gestionar este certificado de firma digital esta firma digital tiene una vigencia dependiendo de si lo otorga un ente certificante privado o público la vigencia es entre dos a cuatro años los entes privados lo otorgan por un periodo menor tiene un costo únicamente para las personas jurídicas las personas físicas lo pueden realizar lo pueden solicitar de manera gratuita bueno como bien mencioné los medios de implementación serían mediante software token o cloud me gustaría un poco como ejemplo mencionarles como vengo nombrando los entes certificantes la autoridad certificante de raíz es la que otorga la licencia a estos entes certificadores por así decirlo que pueden ser estatales o privados la autoridad certificante de raíz sería la secretaría de gobierno de modernización antes ministerio de modernización como bien dije entes estatales pueden ser AFIP ANSES ONTI o el ministerio de modernización bueno la secretaría como entidades privadas hay muy pocas hoy día registradas ahí están mencionadas y también hay autoridades de registro como podría ser el registro de la propia automotor que va a empezar a expedir certificados de firmas digitales y esto agilizaría mucho y un poco la idea es que dentro de un tiempo las comunas puedan emitir estos certificados de firma digital o sea la idea es que el ciudadano a pie tenga su firma digital en un futuro cercano ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de la implementación de esta firma digital? Por un lado y no menor otorga plena validez jurídica a los documentos como bien dije otorga presunción de autoría y presunción de integridad o sea que no sólo otorga la certeza y la seguridad de que quien firmó es el titular de ese certificado sino que además da la presunción de integridad ¿Qué implica esto? Que desde el momento en que yo firmé un documento con mi certificado de firma digital desde el momento en que yo estampé mi firma tengo la plena certeza de que ese documento no fue adulterado ¿De qué forma? Porque hay un procedimiento matemático que aplicado a esa firma puede establecer por un tercero obviamente si ese documento fue o no adulterado Obviamente ahorro de tiempo me implica mayor seguridad mayor eficiencia en los procesos o acceder desde cualquier dispositivo porque con el token yo podría acceder desde cualquier dispositivo a diferencia del software que fue el primer sistema que se implementó que me lo tenían que descargar en un dispositivo en particular ¿No? Mediante el token la verdad que es todo mucho más sencillo y creo que si se avanza el día de mañana a tener estos certificados en una nube sería aún mucho más sencillo Bueno, como bien dije reiteradas oportunidades me da presunción de autoridad y integridad y múltiples usos porque yo puedo utilizar esta firma digital tanto para trámites ante la administración pública como para trámites entre privados firmar un contrato de lo que yo quiera podría utilizar mi certificado de firma digital Es importante acá distinguir que la firma digital se considera firma digital certificada únicamente para los trámites ante la administración pública pero no entre privados Bueno, como desventajas podemos decir que el trámite es 100% presencial lamentablemente todavía no se puede gestionar online lo cual dificulta un montón las cosas durante la pandemia porque el que ya no tenía firma digital tuvo que recurrir a otro tipo de firma en su mayoría obviamente la firma electrónica para las personas jurídicas a mi modo de ver es un tanto engorroso y poco eficiente la gestión de este certificado digital habrá quienes no compartan conmigo en esta posición pero la realidad es que las personas jurídicas lo hacen a través de sus apoderados o representantes la gestión de este certificado de firma Entonces yo Eugenia Matiz soy directora de la sociedad Metales S.A. me presento y en carácter de tal me otorga mi certificado de firma digital de la misma forma puede ir Manfred en su carácter de director de la misma sociedad ¿Por qué para mí es poco eficiente? Porque la realidad es que el día de mañana si yo quiero utilizar mi certificado de firma digital en representación de la empresa yo voy a tener que acreditar personería o sea voy a tener que demostrar que soy o bien apoderada mediante un poder o que soy directora de esa empresa Ahora bien a mí me otorgan el certificado de firma digital por un determinado plazo ¿Quién me asegura? ¿Quién asegura la contraparte? Que si bien mi firma digital está vigente yo sigo siendo directora de esa empresa Entonces si yo como representante de la empresa voy a utilizar mi certificado de firma digital debería acompañar acreditar personería o bien mediante un poder o bien mediante designación de autoridades o estatuto de la sociedad a la que represento A su vez también tiene una validez temporal este certificado con lo cual yo lo gestiono hoy pero probablemente en cuatro años deba volver a gestionarlo e implica un costo para las empresas que creo que ronda entre los 3.000 y 5.000 pesos hoy en día y también me gustaría destacar que las personas jurídicas deben y pueden gestionar este certificado de firma digital únicamente ante los entes certificantes privados No así las personas humanas que pueden hacerlo mediante entes privados o entes públicos Algo muy importante a destacar es que la firma digital únicamente tiene validez respecto a los documentos electrónicos eso quiere decir que si yo firmo un contrato yo no puedo imprimirlo y darle validez digamos impreso el contrato firmado con firma electrónica no tiene la misma validez que electrónicamente vale a la redundancia con lo cual si yo quiero aportarlo como medio de prueba debo acompañarlo por el soporte mediante el cual lo firmé lo firmé mediante el cual utilicé o estampé mi firma digital Ahora bien me gustaría hacer antes de darle paso a Manfred una distinción que es una construcción de la doctrina porque el ordenamiento jurídico nada establece al respecto me parece súper importante hoy día es la distinción entre la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada ¿A qué le llamamos firma electrónica simple? Es cualquier medio de identificación que no cumple con los requisitos de una firma digital y tampoco posee sistemas de seguridad puede ser como bien mencioné y mostraba en la slide la firma de mi email puede ser el scan de mi firma inserto en un documento cualquiera yo hago mi firma y pongo el scan arriba de una declaración jurada que tengo que presentar en IGJ eso sería una firma electrónica simple porque ¿Quién me asegura que soy yo la que está firmando y no es Manfred por ejemplo? El famoso click to accept o sea cuando yo acepto los términos y condiciones por ejemplo en famosísimas plataformas digitales que lo único que hacemos es adherir 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 no tenemos posibilidad de negociación alguna siempre adherimos a términos y condiciones eso es una forma de firmar electrónicamente firmar con un lápiz electrónico los pads por ejemplo sería un tipo de firma electrónica simple no me aportan ni tienen como respaldo ningún sistema de seguridad como firma electrónica avanzada o robusta digamos me aporta una mayor certeza este tipo de firma ¿por qué? porque hasta podrían resistir rechazos de autoría o integridad por haberse utilizado sistemas informáticos de cierta fortaleza como bien mencioné hay muchas empresas que hoy día están otorgando esta firma electrónica por ejemplo bueno para citar algún que otro ejemplo sería DocuSign Adobe Design PDF Creator y hay hoy múltiples empresas que están brindando este sistema a otras empresas justamente ¿y en qué consistiría por ejemplo? por ejemplo cuando me quiero abrir una cuenta en Bru Banco Digital que todos los que estamos acá probablemente conozcamos yo para abrir mi cuenta ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer un scan de mi DNI tengo que sacar una foto probablemente grabar un video y esas son todas digamos datos biométricos que yo proporciono y que me dan una fuerte presunción de autoría entonces el día de mañana de suscitarse alguna controversia yo voy a tener un respaldo fuerte digamos de que una empresa tomó mis datos biométricos para que yo abra esa cuenta en Bru Banco por poner un ejemplo incluso que creo que hasta hoy día Mercado Pago estuvo actualizando sus políticas y también nos exigía grabarnos un video o escanear nuestro documento para acreditar nuestra identidad y que éramos realmente nosotros los titulares de esa cuenta que utilizábamos ¿no? ¿Qué uso le están dando hoy día las empresas a la firma digital y por qué se inclinan por contratar servicios de firma electrónica? esto es algo que a mí me viene dando bastante vuelta y bueno como bien mencioné a mi modo de ver las cosas para las personas jurídicas no sé si es tan funcional el tema del certificado de firma digital ya que es un trámite presencial que no me otorga tantísimos beneficios ¿no? porque si yo tengo que a su vez acreditar personería sería lo mismo que o firmar de puniletra o firmar mediante firma electrónica y a su vez enviar los documentos correspondientes que respalden mi identidad como firmante yo puedo utilizar la firma digital en todo tipo de contratos en procesos de onboarding digital incluso bueno las transacciones que realizamos continuamente en nuestra vida cotidiana a la luz del ordenamiento jurídico se concretan en su mayoría mediante esta firma electrónica para nuestro ordenamiento jurídico ahora bien la idea de mi parte era un poco dar una idea general de los conceptos de firma digital y electrónica digamos las implicancias legales la diferencia entre una y otra y me gustaría que continúe Manfred que nos va a contar un poco de las implicancias prácticas de esta firma digital y electrónica sobre todo respecto de la contratación electrónica en la industria fintech y qué recepción tuvo eso por parte de nuestros tribunales obviamente quedó abierta a preguntas al finalizar la exposición de Manfred Bueno Eugen muchas gracias creo que fue muy clara tu exposición reconozco que es un tema interesante bastante árid y que a veces cuesta entender cierta terminología propia del mundo digital y enlazarla con conceptos jurídicos que nos acompañan o con institutos jurídicos que nos acompañan desde hace muchísimo tiempo pero bueno si se quiere lo que tiene que quedar bien en claro después de lo que dijo Eugen antes de adentrarme en mi exposición es que utilizando la firma digital nos aseguramos que aquellos documentos digitales firmados mediante certificado de firma digital contienen las presunciones de la ley de firma digital le otorga que son la autoría ya que en principio no podía ser desconocida la firma e integridad ya que salvo pruebas contrarios se presume que el documento digital no ha sido modificado desde el momento que ha sido firmado entonces la firma digital es la única que legalmente está equiparada a la firma manuscrita ahora bien en Argentina por distintas razones algunas ya las esbozó Eugen las empresas que buscan su despapelización utilizan más la firma electrónica que la firma digital a ver mientras las relaciones comerciales se suscitan y transitan sin inconvenientes no es necesario que probar no es necesario tener que probar que quien estaba del otro lado de la PC al momento de realizar una transacción era efectivamente que surge el documento el problema se va a dar cuando una de las partes que quiere exigir el cumplimiento de una obligación y la contraparte argumente que nunca exigió esa transacción o que las condiciones que él pactó no son las efectivamente reflejadas en el documento digital bueno en estos casos hacer valer entre comillas la firma electrónica dependerá de muchos factores del sistema utilizado de cómo fue realizado el proceso de onboarding si existe un tercero de cómo se acreditó la identidad del generador de cuál es la tecnología para ligar los datos fundamentalmente de qué reporte de trazabilidad se puede obtener y en definitiva que podamos probar ante un tribunal que nuestra contraparte era efectivamente que estaba enfrente de la PC o del celular queriendo contratar con él y en las condiciones que nosotros aleguemos bueno en materia de ejecución de créditos de industria fintech uno de los grandes temas es la etapa de cobranza ante el cumplimiento de acuerdo a un relevamiento de la firma Accenture del año 2018 el 20% de créditos otorgados por estas entidades caen en mora y por lo tanto resulta necesario acudir al ser recupero crediticio ya sea por una vía judicial o extrajudicialmente es importante señalar que la presentación judicial de documentos generados por medios informáticos hoy en día representa un verdadero reto para los abogados que quieran ejercer el derecho contenido en algún soporte informático es por ello que la mayoría de la industria fintech en nuestro país por lo menos hasta ahora ha optado por mantener la etapa de recuperar una instancia extrajudicial no obstante ello nosotros entendemos que la vía judicial es un derecho del acreedor que no se le puede negar por el mero hecho de que los derechos cuya reclamación pretende hacerse se encuentran digitalizados en lugar de en un formato papel entonces ¿cómo debo avanzar con la ejecución de un crédito digital? a ver para hacerlo un poco más divertido y no tan jurídico al tema que veo que muchos no son abogados acá de los asistentes no sé si conocen ustedes la empresa Afluenta Afluenta es una es una plataforma argentina que administra préstamos entre personas que buscan por un lado hacer trabajar su dinero y por el otro lado personas que necesitan crédito en forma rápida es decir une inversores con solicitantes de crédito entonces ¿qué es lo que hacía esta empresa Afluenta hasta hace unos años? lo que hacía Afluenta era hacerle firmar a estos tomadores de crédito un pagaré en papel con firma manuscrita al momento de otorgar el préstamo para luego eventualmente ejecutar dicho título en un juicio ejecutivo esta práctica como podrán imaginar no resulta muy eficiente puesto que se tornaba un proceso digital de contratación en un proceso papel al recurrir a este instrumento físico a ver si bien el proceso ejecutivo resultaba interesante por la reducción de tiempos procesales principalmente por la limitación de la etapa aprobatoria ello se veía contrarrestado como les decía por estos problemas operativos de introducir este factor papel en un proceso pensado para ser 100% digital otras empresas del sector como les decía lo que hacen es recurrir directamente a la vía extrajudicial o incluso dan por perdido el crédito en su totalidad afluenta bajo esta modalidad que si bien no era eficiente hay que señalar que logró ejecutar judicialmente varios pagares a través de este mecanismo bueno otra opción disponible que el acreedor tendría derecho a utilizar es ejecutando el contrato de mutuo ante un incumplimiento o sea recordemos que la mayoría de este tipo de empresas le hacen firmar a los solicitantes un contrato de mutuo al momento de solicitar el préstamo en estos casos y esta es mi opinión personal resulta indiscutible el acreedor tendría derecho a reclamar judicialmente el cobro ante el incumplimiento por la vía ordinaria o sea conforme al artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que regula el proceso ordinario aquí el deudor si se presenta podrá defenderse con amplitud de argumentos y medidas de prueba para resistir este reclamo del acreedor ¿qué es lo que sucedería en este caso? el cobro del crédito quedaría inmerso en un proceso largo y costoso proporciona los valores que suelen contemplarse en este tipo de préstamo y como ustedes saben son por un monto relativamente chico en atención de ellos es importante es pertinente preguntarse si es posible la ejecución de este contrato de mutuo mediante el procedimiento de juicio ejecutivo conforme el artículo 525 del Código Procesal el problema radica acá en que el contrato de mutuo que únicamente contempla la entrega de dinero y la obligación de devolverlo con un interés instrumentado en un instrumento público o privado con firmas certificado materialmente debiera ser apto para ello el tema es que cuando hablamos de crédito digital el contrato de mutuo está firmado electrónicamente entonces aquí tenemos que distinguir dos supuestos si el contrato fue firmado con firma digital dado sus efectos jurídicos entiendo que tiene fuerza ejecutiva el documento firmado digitalmente la situación cambia si lo que se utiliza es la firma electrónica aquí entiendo yo que es necesario recurrir al procedimiento de preparación de la vía ejecutiva previsto en el artículo 525 del código procesal porque no contamos con un instrumento con firma certificada notarialmente en este proceso de preparación de la vía ejecutiva lo primero que se realizaría es citar al deudor al reconocimiento de su firma y si la desconoce será el juez quien seguramente designará un perito informático para la confección de un dictamen sobre la firma del deudor bueno ustedes se imaginarán un poco por la evolución histórica que le comentaba a Eugen en su exposición que este es un tema bastante reciente en el mundo y en nuestro país en particular todo lo vinculado a créditos digitales firma y tal por lo que no contamos con jurisprudencia suficiente que nos permita digamos sacar conclusiones de una forma determinante ahí estoy viendo justo una pregunta que está haciendo Majo Larumbe dice ¿cómo ha fallado respecto a una controversia en estos tribunales? justo a eso voy Majo hay hay dos fallos de la justicia comercial de este año de la ciudad de Buenos Aires que son interesantes ambos tienen por parte actora la empresa Winans no sé si conocen la empresa Winans lo que hace es prestar servicios financieros a un público generalmente no bancarizado o sea apunta a otorgar préstamos a personas que los bancos dejan afuera en principio de este mercado financiero los fallos son dos el primero es contra Melgarejo Sandra Isabel de fecha 13 de febrero de 2020 es del juzgado comercial número 24 de Buenos Aires ¿qué es lo que sucedió en este caso? en este caso se intentó preparar la vía ejecutiva en el marco de la ejecución de un préstamo firmado con firma electrónica y lo que resolvió el juzgado lamentablemente fue rechazar esta vía esta preparación de la vía ejecutiva básicamente por dos argumentos en primer lugar el juez sostuvo que la firma electrónica no es equiparable a la firma hológrafa con lo cual desestimaba sin más la ejecución intentada y el segundo argumento es que no estaba aprobado el desembolso que para ello debía producirse determinada prueba lo que excedía o resultaba incompatible con la estructura propia de un juicio ejecutivo ese fallo es del 13 de febrero de 2020 luego hubo un segundo fallo ya en tiempos de pandemia de fecha primero de abril en donde también la justicia comercial vuelve a rechazar la preparación de la vía ejecutiva dado que el mutuo no contaba con firma digital el juez se refiere también a la falta de equiparación entre firma hológrafa y firma electrónica pero va más allá que un mutuo con esta última firma es un instrumento particular en los términos artículos 287 del Podio Civil y Comercial de la Nación que es el documento escrito no firmado y como tal no es apto para el emplazamiento ejecutivo o para la preparación de la vía ejecutiva este tema ya da para otra charla así que veo muchos asistentes que no son abogados igual prefiero dejarlo aquí pero a resumidas cuentas digamos conforme el fallo se equipara este mutuo instrumentado un documento electrónico con un documento en soporte papel que traería la pareja a la acción ejecutiva pero que carece de firma hológrafa bueno si bien el valor de estos fallos es entiendo yo relativo porque como adelantaba antes se refieren a ejecución de mutuos y no de cheques o pagarés electrónicos los argumentos en los que se sustenta deben al menos ser considerados ya que están vinculados con la habilidad ejecutiva de determinados instrumentos que normalmente traerían aparejados de ejecución pero que fueron librados con firma electrónica entonces esperamos humildemente y esta es opinión personal que ese rigor se acentúe con el correr de los años que un poco la justicia se vaya ayornando a estas nuevas tecnologías para no desalentar una industria como la fintech que genera a mi juicio verdadero valor en nuestro país bueno a modo de resumen y ya para concluir mi exposición entiendo que ha habido algunos avances en los últimos años en la materia pero aún quedan pendientes dudas el primero y más importante de los avances está dado por la introducción en nuestro derecho de lo que se llama equivalencia funcional entre el documento en soporte papel y firma hológrafa con el documento en soporte magnético y firma digital y esta equivalencia implica por ejemplo que un contrato en papel firmado de puño y letra tenga en líneas generales la misma validez y eficacia jurídica que ese mismo contrato pero firmado con firma digital bueno de esta forma damos por concluido nuestra exposición y si hay más preguntas estamos a disposición gracias Manfred gracias Eugenia es muy interesante el aporte porque aparte bueno este comparto que estamos en un mundo digital así que lo sabemos ya de por sí por nuestra experiencia como abogada como soy como ustedes que el derecho siempre va detrás ¿no es cierto? va corriendo les quería hacer la pregunta ¿qué sabemos del derecho comparado? si nuestro sistema de firma digital que siempre somos bastante complicados los argentinos se asemeja alguno de los sistemas que se usan en otros países y cuál les parece a ustedes que puede ser uno que consideramos más exitoso por lo menos alguna idea en general para ilustrarnos Eugenia o Manfred ¿me la dejas a mí? te la dejo ideal para vos Eugenia bueno a ver todo se remonta en cuanto a firma digital al año 95 al estado de Utah por así decirlo y se puede decir no quiero entrar en detalle porque honestamente no es un terreno que manejo muy 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 bien que nuestro sistema de firma digital tiene parte del sistema americano y parte del sistema europeo también obviamente falta zanjar un montón de cuestiones y el estado tiene un montón por trabajar ya que es el que hoy día imparte la firma digital pero bueno gracias Eugenia pienso que llevamos 20 años de ley de firma digital y evidentemente tampoco se ha impuesto ¿no? Llegó su tiempo implementarla creo que la pandemia aceleró muchísimo todo este proceso creo que el gobierno anterior también hizo una gran gestión en cuanto a despapelización y la implementación de la firma digital ayudó muchísimo y creo que si seguimos fomentando este tipo de firma podemos avanzar muchísimo incluso en todo lo que es trámites ante la administración pública ¿no? Yo creo que va a ser clave porque creo que lo que más duda genera quizás es la firma electrónica ¿no? respecto a sus efectos lo de la firma digital estaría más claro y sería sería interesante que que los tribunales quizás como decía en mi exposición se ayornen un poco más para acompañar esta modernización en la forma de contratar creo que sería muy beneficioso ya que las empresas sin ir más lejos las empresas del mundo fintech que otorgan créditos es relevante para ellos saber cómo ejecutan ese 20% que les mencionaba de deudores morosos no es menor les cambia la industria con lo cual esperemos tener en los próximos meses en los próximos años resoluciones quizás vayan a contramano de los dos fallos de la justicia global de la justicia bueno yo creo perdón no no perdóname vos no quería comentar que simplemente que vemos que la justicia se ha obligado a rápidamente a digitalizarse por la pandemia ¿no? un poco desmaterializar el expediente judicial que ya hoy es digital y ya no es más de papel no no te creas los últimos cuatro años se vino haciendo muchísimo yo tuve la posibilidad de escuchar a Santiago Barragué que fue el encargado de todo lo que fue gestión de documentación electrónica en el gobierno anterior y realmente trabajaron muchísimo bueno como bien les mencioné durante mi exposición hay muchísimos trámites que hoy día podemos gestionar por TAD o incluso online ¿no? todo lo que es solicitar partidas de nacimiento partidas de matrimonio la realidad es que en eso se avanzó muchísimo obviamente hay mucho por hacer pero se avanzó muchísimo y como bien mencionaba Manfred la firma electrónica avanzada propiamente dicha está tomando muchísimo protagonismo hoy día que incluso hay autores que están un poco más del lado de darle el mismo valor probatorio digamos que la firma digital la misma validez legal sistemas que tienen que las validan acá tenemos otra pregunta para cualquiera de los dos que pregunta si se puede otorgar firma digital apoderados a ver como bien mencioné la firma digital se otorga o bien a personas humanas o a personas jurídicas a las personas jurídicas se les otorga o apoderados o a representantes legales directores o apoderados obviamente que el que vaya en carácter apoderado tendrá que acreditar ante el ente certificante su carácter vital ir con su poder pero bueno esto es uno de los problemas que para mí hace no tan eficiente esta firma digital en las personas jurídicas que el día de mañana digamos esta firma digital tiene una vigencia de cuatro años y yo voy a tener que acreditar que en esos cuatro años nadie revocó mi poder entonces voy a tener que acompañar mi poder eso es lo que a mí modo de entender un poco no hace tan eficiente la firma digital para las empresas bueno si no hay más preguntas les pido a la audiencia por si quieren hacer alguna última pregunta si no vamos a ir cerrando bueno acá tenemos muchas felicitaciones a los expositores que las hago extensivas la verdad que es muy interesante la exposición de los dos les agradecemos mucho en nombre de la cámara yo como secretaria general y miembro la comisión directiva y el comité ejecutivo de la cámara sabemos que la cámara es un lugar de encuentro de los asociados así que bienvenidos que puedan utilizar nuestra plataforma y enriquecernos a todos con su conocimiento así que muchas muchas gracias al estudio por participar en esta conferencia y a todos los presentes y bueno nos despedimos y les agradecemos a todos la asistencia ¿eh? ¿quieren agregar algo más ustedes? Manfred simplemente de mi lado agradecerle Cristina nuevamente el espacio para poder brindar esta charla muy contentos de hacerlo y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron Bueno muchas gracias y bueno ojalá sea la primera de muchas y quedamos Bienvenidos bienvenidos a todos los asociados que quieran colaborar y todo esto siempre enriquece así que muchísimas gracias a los dos a Gabriel que nos estuvo asistiendo que también es socio y a todos los demás presentes y muchas gracias y los invitamos a todas las actividades que realiza la cámara estamos por empezar les hago el aviso ya que estamos aparte de que siguen los ciclos de conferencia para tenemos dos próximas exposiciones ya que hay tantos algunos abogados presentes vamos a tener el mes de octubre al doctor Vítolo también y vamos a iniciar un curso para alentar a la industria hotelera y que está toda cerrada en este momento de turismo un curso de capacitación para recibir al futuro turista chino cuando volvamos a tener una cierta normalidad así que este simplemente simplemente le cuento a los presentes para que sepan de algunas de las actividades que realiza la cámara aún en pandemia bueno muchas gracias a todos buenas tardes y de vuelta muchas gracias al estudio por haber participado muchas gracias buenas tardes les agradecemos a nuestros sponsors gracias gracias Gracias.